Ok, se va a trabajar ¿Me vas a pagar tú el cuidador? A esas personas que dicen que mi esposo se vaya a trabajar ¿Me van a pagar el cuidador? ¿Creen que mi esposo no quisiera trabajar todo el tiempo? Cuando chingón Él estudió arquitectura, wey Cuando él estudió arquitectura Ya estuvieron pinche Ya un arquitecto el cabrón ¿Cuánto le faltó? ¿Tres meses para terminar arquitectura? Ahí en Monterrey Tres meses me faltaba a mi esposo Para poder terminar arquitectura ¿Y por qué no la terminó? ¿Por qué? Porque ya hasta sus papás se iban a endeudar con vender sus cosas Porque estaba allá en Monterrey Y haciendo eso de Ajá Pero todavía él le chingó trabajando en otros lados y así Y él siendo mi novio Me mandaba para mis cosas Lo que tiene mi esposo Les voy a decir la neta Lo que tiene mi esposo Les voy a decir que es Es frustración Es frustración Es impotencia Él es un hombre joven Capaz Oportunidades Hay Se va a trabajar ¿Quién me cuida? ¿Se va la luz? ¿Quién me ve? Mamá trabaja y quiere trabajar para ella y para sus cosas Mi hermana tiene sus hijos Mi tía Tos tiene sus hijos Ah pues paga a alguien que te cuide Que te vea ¿Con qué dinero? No creas que son 100 pesos nada más ¿Cuánto cobra una doméstica de casa? 500 pesos Mínimo eh 500 pesos Un cuidador Investiga cuánto cuesta un cuidador Investígate cuánto cuesta un cuidador Yo no necesito un cuidador Simplemente alguien que esté aquí Como para Como una señora que haga pues limpieza O que haga la comidita O Así nomás que me echo un ojo Mientras hace los quehaceres Y mientras llegara él ¿Qué hace todo el día Saúl? ¿Qué hace todo el día? Lo que todo hace un ama de casa Comida Lavar ropa Todo Cuidarme Traer mis cosas Mi comida Mi medicamento Eso es lo que hace mi esposo Sí mi amor Se puede salir Pero aquí hay problema Con qué paga esos estudios Con qué paga esos estudios Yo te digo A ver Con qué paga esos estudios Con qué pagan los estudios A ver si se sale Que lo deje yo Pues salir y todo Con qué dinero paga los estudios ¿Ustedes creen que yo gano lo suficiente? Y gano mucho yo para mantener el peso No Entonces yo voy al día Al día Al día Al día Con lo que yo hago aquí Con mi trabajo de esto De los días Entonces Este Ya cuando no tenga Pues ya tendré que ver otras opciones Pero mientras pues sigo en esto Y este Yo voy al día Mi esposo gana Entre 500 600 700 pesos Dependiendo cuántos trabajos haga Él hace Este Mete Oye pues Esta cosa Pues Estas cosas a las computadoras O sea Le arregla No arregla las computadoras Mete programas Mete programas A las computadoras De los niños De por aquí Los muchachos De las escuelas Mete programas Eso del Word Y piensa que tanta cosa Que le mete esos programas Para hacerlos AutoCAD Y piensa que tanta cosa ¿No? Todas esas cosas Él mete los programas Y pues no sale siempre de trabajo Entonces eso es lo que hace Entonces si se va a salir Sale a trabajar O sale a estudiar Díganos eso ¿Qué hago? ¿Qué yo lo dejo? Ok, lo dejo Yo me quedo pues aquí Trato de estar solita Me hablo con mis amigas No sé Me ve mi mamá Cuando llega Me trato de estar tranquila Aquí solita Con los tanques Así que cualquier emergencia Si se va la luz Ya me conecta el tanque O si pasa un Este Un temblor Pues ya tendría que yo Salirme como sea De aquí de la casa Y con mis tanques No sé Cualquier cosa Cualquier situación Pues ahí con mis tanques ¿No? O con el celular Marcar una A los vecinos O algo Ok, me puedo quedársela Claro Pero ¿Con qué él pagaría Este Sus estudios? Primero tendría que trabajar Para poder pagar sus estudios O trabaja y estudia Podría ser así Pero no está solo Y él está cuidándome Y su prioridad Siento que Pues ahorita Es Los dos Nuestra Nuestro Nuestros gastos Más necesarios Como la comida Como el oxígeno Entonces No tenemos nosotros Como unos privilegios De poder Pues Estudiar ¿No? Estudiar Yo no Yo ya no quiero Ya no quiero No, me estoy bañando ¿Eh? ¿Sí? Solita Ya no tengo miedo Poquito No más En los comentarios Póngale si quieren Que ponga aquí Cuando se mandan estrellitas Para el maquinón Si otras piden Para la lipo Para acá Yo ya ¿Para qué quiero operaciones? Ya no Ya no me puedo Destorcer ¿Para qué? Si ya no me puedo Destorcer Hermanas Sí Ahora Chingue su ¿Verdad? Chingue su Chingue Porque pues digo Que el beneficio Sería mío Sería una parte de eso Y parte de acá También obviamente Tigrena azul celeste Que le cueste Pero parte A parte Dígame Ahora sí Yo voy a quedar Nomás para andar De pata De perro Por allá A la calle Ahora sí Voy a quedar Nomás para andar De metichona Ahora sí No me van a ver En mi casa No Pero un día Voy a decir Este es mío Y así en vivo Comprando el maquinón Y vamos dándole rol Acá con la Janice Está turbo Ay no Qué ganas Yo no salgo Por nomás Porque no hay Pero Ya me vi Viejo mi maquinón Acá tú Manejando Mis pulsitos Yo Oxígenos Dando el rol Maquinitas Mili Tanquecitos Acá Ay no Bien turbo Con todos los tanques Así que Ya está Ustedes lo pusieron Ustedes lo propusieron Está aquí Al maquinón turbo Para que así lleven Mis máquinas Mis milis Mi Todos mis perros Y nos vayamos Toda mi familia Mi esposo Mis perrijos A pasear Al parque Al cine Bueno no al cine No voy a entrar Pero aunque sea La placita Digamos Este No sé A un museo O algo Estaría súper chingón ¿No? Declarado está Y así va a ser Decretemos Donde quepan Mis perrijos Y vámonos Lo primero que quiero ir a amor Para mí de este Al hospital ¿Sí? Con mi carrito Ir a las citas A mi hospital Y si no alcanzo ir al hospital Si no está antes del hospital Pues ir aquí A la omega ¿Verdad? Al centro comercial Ir al centro comercial Ir a comprar un helado O algo Aunque yo no lo como ¿Verdad? Pero ir a sentarme por ahí Y ver qué compramos En el centro comercial Ay yo sé Lo que sí Y después ir A la casa de mis tías Ir luego al parque A las casas de mis tías Y ir a la casa de mis amigas ¡J trp! T Mid ¿Verdad? Subtitle Gracias por ver el video.